Sin etiquetas Así se llama el primer libro que nos regala la ex primera dama de la república, Vivian Fernández de Torrijos. Ella llegó a la Universidad Marítima Internacional de Panamá a explicar lo más importante de esa obra que le llevó más de un año escribirla. Un año tengo escribiendo el libro, pero dije, si es para la feria en agosto, tengo que terminarlo en mayo, y en mayo lo terminé, y gracias a Dios lo presentamos en la feria. Y bueno, o sea, me han vendido todos los libros, estoy muy contenta por eso, y estas presentaciones la verdad lo que hacen es reforzar un poco más este mensaje de inclusión. La esposa del expresidente Martín Torrijos tiene en la sangre la prosa. A través de la profesión de publicista, ha escrito mucho, pero en pocas cantidades de letras. Ahora, y dándole rienda suelta a la imaginación, decide plasmar lo que ha sido su vida en una obra que contiene 17 capítulos. La inspiración para lanzarse a esta aventura la encontró en una feria de libros celebrada en la ciudad de Nueva York. Así lo dejó plasmado la vicerrectora de la administración, Gloria Quintero, al momento de presentarla, y abrimos comillas. De acuerdo a los informes, fue en una feria de libros celebrada en Nueva York, donde ella es tocada por ese rayo de luz de la providencia. En esa ciudad norteamericana, observaba que las personas tenían a los libros como una tarjeta de presentación. Es importante destacar que desde mucho antes de esa feria, ya se anidaba en su mente la idea de escribir y escribir. Y es que su profesión demanda eso, creatividad, dibujo y escritura. Antes eran documentos cortos, pero ahora tenía la intención clara de regalarnos sus vivencias a través de un libro. En la obra Sin Etiquetas, nos describe su vida como hija de inmigrantes. Su padre, que en paz descanse, nació en Cuba. También relata sobre las decepciones políticas frente a la derrota de su esposo en 1999, pero de la misma manera exterioriza su júbilo en la victoria de 2004 y cerramos comillas. Además de exponer parte de su vida en Sin Etiquetas, la autora trata el tema de cómo la gente etiqueta a los demás sin importar el daño que les hacen. Dice Vivian Fernández de Torrijos que en el libro encontrarán algunas narraciones que pueden ser catalogadas de vanidad, pero así le tocó vivir y así lo cuenta. En una autobiografía se exponen situaciones que tal vez no sean muy bien comprendidas, pero ese es el riesgo de contar la historia de una vida. Vivian de Torrijos recibió el aplauso de un público entusiasta que se dio cita en el auditorio de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. A pregunta realizada por la vicerrectora Gloria Quintero sobre lo más difícil que le tocó escribir del libro, la ex primera dama contestó que fue el periodo entre 2004 y 2009 cuando ejerció ad honorem el cargo de primera dama. ¿Será este el primer y único libro? Frente a esta pregunta suspira profundo. Luego expresa que está satisfecha por el apoyo que recibe sin etiquetas. Es posible que vengan más libros. Lo estoy presentando en diversas partes del país y pronto lo voy a promover en Cuba y República Dominicana. Estoy muy, muy contenta, especialmente por el recibimiento, por el cariño y por darme cuenta que el mensaje de sin etiquetas es un mensaje que está calando, está calando en la juventud, está calando en estas profesionales que hoy nos reciben. La verdad es que en nuestro libro lo único que busca es tratar de ser testimonio para otros. El roce con la discapacidad que personalmente me he atrevido a expresar en este libro pueda servirle a otros también para salir adelante, para abrazar las vicisitudes y sacarlas de uno en positivo, para ver que siempre hay, a través de los retos y de los desafíos, hay tantas y tantas cosas y oportunidades buenas para la vida. Vivian Fernández de Torrijos hizo parte de sus estudios en esta infraestructura cuando se le conocía como Florida State University. Ella aprovechó para visitar al rector Alada Rodríguez Díaz, donde el tema central fue sin etiquetas. El más feliz de tan distinguida visita es sin duda el rector. Él es una persona que le encanta la lectura y no dudamos en que devorará la obra en poco tiempo. El libro lo recibió en el campo deportivo de la universidad, teniendo como testigo mudo al imponente puente de las Américas. Uno de los legados más sobresalientes de Vivian Fernández de Torrijos fue la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Cenadis. Es posible que el hecho de tener a una hija con necesidades especiales la impulsó con mayor fuerza a luchar por esos seres humanos que se mantenían en la oscuridad. Con su campaña de inclusión, miles de ciudadanos con necesidades especiales les están demostrando a Panamá y al mundo que ellos también pueden contribuir al desarrollo de la nación. Desde hace unos días, se lleva a cabo en la UMIP un taller sobre cómo tratar en los restaurantes a las personas que no pueden ver. Son estudiantes del Instituto Técnico Marítimo y Temar que reciben las clases del experto en el tratamiento a personas con necesidades especiales, Juventino Quirós. Este ciudadano comprometido con la patria los prepara para que puedan atender a las personas que no pueden ver cuando lleguen a los restaurantes o a un crucero. Es otra iniciativa de esta Academia Marinera. El día que la ex primera dama Vivienda Torruijos estuvo en esta casa de estudios, se inauguró una parte del taller, el cual es llamado como una cena a ciegas. Tanto la ex primera dama como las vicerectoras y el secretario general vivieron la experiencia de ser conducidos por los estudiantes de Itamar a sus respectivas mesas. Los participantes no podían ver. Sus ojos fueron vendados. Al acto llegó el director general de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Oscar Citón. Los comensales pudieron degustar los alimentos gracias a las instrucciones recibidas por los estudiantes de Itamar. En esos minutos del ejercicio, los participantes lograron dimensionar lo que es vivir sin poder ver. Tanto la primera dama como el director de Senadis aplaudieron la iniciativa de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y prometieron, dentro de las posibilidades, apoyar estos cursos. Negoamán y prometedor tienen que ganar antiguas efectivas, apoyar estos cursos. Toda la primera dama como la beber. Como la segunda que se Für. FD Feliz. VVE. Gracias por ver el video.